La agricultura Existe hoy en día la percepción general de que la agricultura enfrenta una crisis ambiental de proporciones bastante significativas. Una de las causas fundamentales de esta crisis ambiental de la agricultura se deriva de la utilización de prácticas agrícolas intensivas en el uso de energía, en pesticidas, fertilizantes, que causan degradación ambiental, erosión de suelos, contaminación de la tierra y el agua, eliminación de la biodiversidad, etc. Se andan buscando soluciones para llegar a una agricultura sustentable, que sea ambientalmente sana, pero que también sea económicamente viable y socialmente justa. La agroecología, que es la ciencia que aplica los principios de la ecología para el manejo, diseño y evaluación de agroecosistemas, provee las bases científicas para el desarrollo de esta agricultura más sustentable y productiva. En este video, exploraremos los principios agroecológicos que son fundamentales para transformar la agricultura degradante basada en los altos insumos, en una agricultura de bajos insumos basada en recursos locales y en principios ecológicos. Aquí exploraremos cómo la biodiversificación, el reciclaje de los nutrientes, la integración de los animales, la producción de la biomasa y la materia orgánica, son fundamentales para el diseño de agroecosistemas sustentables y productivos. Intentaremos demostrar, además, que la causa fundamental de la degradación e inestabilidad de los agroecosistemas es el monocultivo. Sabemos que el monocultivo es la causa fundamental de muchos de los problemas que hoy día enfrentamos, como por ejemplo los problemas de plagas. Hoy en día hay más plagas que en los años pasados, a pesar de que se usan más pesticidas, y existen más problemas de erosión debido a que se han ido interrumpiendo los regímenes de rotaciones que antes conservaban los suelos. En este video, exploraremos una serie de alternativas de sistemas de producción que dan soluciones a los problemas ambientales que enfrenta la agricultura. Miraremos sistemas basados en frutales, en cultivos anuales, en sistemas donde integramos cultivos y animales, y en sistemas de pequeña escala donde se da una solución para la producción campesina en Latinoamérica. Con la modernización agrícola, los principios ecológicos que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza han sido continuamente desestimados. Como consecuencia, los agroecosistemas son inmaduros ecológicamente, careciendo de los mecanismos necesarios para funcionar naturalmente, transformándose así en sistemas dependientes de agroquímicos. En el mundo hoy en día, se inyectan al ambiente más de mil tipos diferentes de pesticidas, de los cuales solo un 30% han sido debidamente probados en sus efectos ambientales. En Estados Unidos, a pesar de que se aplican más de 250 millones de kilos de insecticidas, todavía se pierden casi el 30% de los rendimientos por ataques de plaga, y el costo ambiental del impacto de estos productos alcanza los 900 millones de dólares anuales. La naturaleza alcanza su máximo grado de artificialización y simplificación con la agricultura monocultivo, como se ilustra aquí en el Valle de la Concagua, en Chile Central. Básicamente, este valle era un valle muy diversificado, con sistemas agrícolas caracterizados por una serie de cultivos anuales y frutales, incluso con producción animal, que poco a poco fue cediendo al monocultivo de la uva de mesa para la exportación. Con esto, se fue perdiendo la biodiversidad, no solo de cultivos, sino también la biodiversidad general de la vida silvestre, porque en la medida que avanzaba el monocultivo, también esto se hacía a expensas de la vegetación natural, que era un hábitat de una serie de aves, mamíferos y otros animales importantes que juegan roles ecológicos dentro de estos ecosistemas. Aconcagua Verde Aconcagua Verde es uno de los proyectos en los cuales hemos estado aplicando los principios agroecológicos. Este proyecto se sitúa en un valle que hace 10 años era un valle muy diversificado y hoy en día ha sufrido una expansión de la producción de uvas a niveles masivos. En este viñedo, nosotros integramos todos los elementos necesarios para hacer un manejo agroecológico de este sistema. Esta planta se llama Dicea atropurpuria, es una leguminosa que fija nitrógeno, la utilizamos como un cultivo de cobertura, que además sirve como un hábitat para una serie de enemigos naturales, insectos benéficos que controlan plagas en estos sistemas. Por lo tanto, esta cobertura, para nosotros, es una pieza clave en el ajedrez ecológico del sistema porque activa una serie de procesos. Por un lado la biología del suelo, por otro lado el microclima, por otro lado produce materia orgánica y, por último, es el hábitat, como decía, para los enemigos naturales que controlan biológicamente las plagas de este sistema. Esta cobertura es una fuente importante de una serie de insectos, fitófagos, predatores, parásitos, todos parte de la biodiversidad que tiene una función ecológica en el sistema. Entre los varios componentes que encontramos en la cobertura, los coccinélidos o las chinitas, son importantes predatores de una serie de insectos que pueden ser plagas de la parra, áfidos y otros homópteros que atacan estos sistemas. Tenemos también otros insectos, como por ejemplo parásitos, microavispas, que ponen huevos dentro de una serie de plagas y también, por ejemplo, estos que se llaman sírfidos, que también son predatores importantes de áfidos y otros homópteros. Esta planta, sembrada en el invierno, se ciega aproximadamente en noviembre para crear este mulch o este colchón orgánico y aquí nosotros podemos ver que este mulch actúa como una especie de colchón orgánico en el cual se va descomponiendo lentamente la materia orgánica y se va incorporando al suelo, aumentando su fertilidad, así como también sirve para conservar la humedad. Este suelo necesita mucho menos riego, casi un tercio menos que los viñedos que no tienen esta cobertura. Además aquí existe una rica fauna de insectos de todo tipo, lombrices y microorganismos que actúan en la descomposición de la materia orgánica, la mineralización de los nutrientes y ayudan entonces a la fertilidad de la parra. También vemos que en este sistema nosotros sembramos el tajetes o el clavelón que es una planta que tiene una función importante en el control de nemátodos porque actúa como nematicida. Las raíces de esta planta liberan una sustancia química que elimina los nemátodos que atacan a la raíz de la parra. Ahora, este sistema entonces está en equilibrio. Aquí se está manejando la fertilidad del suelo aplicando el abono orgánico. Tenemos la cobertura del suelo proveída por la cobertura de la luminosa. Tenemos el colchón orgánico. Y hay veces que cuando tenemos problemas, a pesar del manejo que estamos haciendo con algún foco de plagas como es el chanchito blanco, hacemos una liberación de insectos benéficos. Esta cápsula contiene aproximadamente unas 6.000 microavispas, Ceudaficus flavidulus, que son parásitos del chanchito blanco y lo eliminan colocándole un huevo. Por lo tanto, actúan como un control natural de esta plaga. La utilizamos, esta liberación artificial, solamente en casos que necesitamos complementar el control de la plaga cuando existen focos de esta y cuando el control natural que nos da la cobertura y el hábitat en general que hemos aquí construido necesita un cierto apoyo. La producción masiva de estos insectos benéficos se realiza en un insectario, que es básicamente una fábrica de insectos benéficos. Aquí tenemos la polilla de la harina de donde se sacan los huevos. Estos huevos se colocan en estos frascos en los cuales se colocan los huevos de la polilla. En estas cartulinas se exponen a los parásitos y estas cartulinas que están llenas de huevos parasitados son las que se liberan en el campo en forma masiva. Podemos hacer liberaciones de miles de trigrogramas semanales dependiendo de los niveles de infestación de plagas que existan en el campo cultivado. Lo más importante es que esta técnica es una técnica muy efectiva, muy barata y además que elimina totalmente la necesidad de utilizar insecticidas, por lo tanto se mejora la calidad del ambiente y también no tenemos problemas de envenenamiento de los trabajadores que muchas veces están expuestos a estos productos tóxicos. Esta práctica denominada el desoje, que consiste en eliminar las cinco principales hojas que rodean al racimo, es una práctica para básicamente facilitar la aplicación del ácido hibrélico, que es una hormona de crecimiento, pero también para crear un microclima de menor humedad, de mayor movimiento de aire, que evita entonces que se propague la enfermedad de la botritis, que es una seria enfermedad de la uva. Por lo tanto esta práctica es un manejo cultural de la enfermedad. Usted que ha manejado tanto tiempo estos viñedos con tecnología convencional, ¿qué ventajas le ve a este nuevo manejo con cobertura y abonos orgánicos que estamos haciendo acá? Bueno, la ventaja es un poco más de economía, el crecimiento del racimo es mejor que el otro, sector comparado al de allá, y debido a la gente, es más saludable por trabajarlo. Entonces no se corre tanto riesgo de pesticidas ni nada de eso. En el Valle de la Concagua, en Chile Central, varios agricultores que tradicionalmente han manejado sus viñedos con tecnología de alto insumo, poco a poco se van sumando a un plan piloto de conversión de viñedos a un manejo orgánico basado en principios agroecológicos. Como agrónomo y extensionista a cargo de la actividad de campo, el proyecto Concagua Verde, ¿cómo valorías tú los resultados hasta el momento de este proyecto? Yo creo que es una experiencia tremendamente positiva, en la cual hemos estado teniendo una gran aceptación por parte de los productores. En este momento, en nuestro segundo año de investigación, estamos trabajando solo con 10 productores. Sin embargo, ya tuvimos el año pasado buenos resultados en cuanto a rendimiento de la fruta, que es lo más importante, y en cuanto a control de plagas, enfermedades y a la fertilización. ¿Y la productividad de los sistemas es igual o menor que los sistemas convencionales? Hubo dos de nuestros predios, de los seis predios que trabajamos el año pasado, en los cuales hubo una mejor producción en cuanto a cantidad, en cuanto a toneladas de fruta por hectárea, y también en cuanto a calidad. ¿Y el costo de producción? El costo de producción, en estudios preliminares, nosotros encontramos que es un 20% inferior en nuestro sistema. Por lo tanto, ¿crees que hay un gran potencial para el otro año? Exactamente. Yo creo que hay un gran potencial, sobre todo por la crisis que está viviendo el sector, en el cual se está buscando reducir los costos de producción en la forma de mantenerse o tener ganancias. Sarina Tolini es una productora pionera en esta zona, que ha dedicado con entusiasmo parte importante de su predio al proceso de conversión agroecológica. Ahora, una de las preguntas fundamentales que te pueden hacer es, bueno, ¿cómo funciona este sistema económicamente, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico? ¿Cómo te ha ido a ti en estos dos años? La parte económica, yo creo que se va compensando, o sea, los gastos que tú vas teniendo, podría decirse, en la forma tradicional tienes una cantidad de gastos, pero en la parte orgánica vas a entrar a tener que colocar guano y otro manejo de gente que también te va más o menos... Los costos son más o menos los mismos. Más o menos los mismos. ¿Y la producción? Quizás un poquito más bajo. ¿Y la producción? La producción en un principio baja, luego ya va mejorando. O sea, que puede igualar a un sistema convencional. Puede igualar al sistema convencional. ¿Y qué haces tú con este producto orgánico, estas uvas, una vez que ya las obtienes con esa calidad sin pesticidas, etcétera? ¿Qué haces con ellas? Bueno, la idea sería llegar a un mercado de afuera, pero ahí me he topado con un poquito de dificultades, porque acá en Chile no hay un organismo que te certifique que esta fruta está libre. Y los países europeos te exigen un organismo acá en Chile que certifique. O sea, existen barreras aquí de tipo administrativa, de tipo gubernamental. Que no permiten que tú puedas hacer un mercado internacional, explotar el mercado internacional. Claro, no hay un organismo que certifique como gobierno. Ahora, si tú lograras eso, ¿sería mejor el precio para tu uva si lo lograras hacer orgánicamente a nivel internacional? De todas maneras, el precio es bastante mejor. Por lo tanto, ¿tú crees que este sistema de manejo alternativo, que no utiliza pesticidas, que maneja la cobertura, tiene un potencial para los agricultores de esta zona? Sí, yo pienso que para allá va todo. O sea, de partida ya hay muchos productos químicos que los están sacando, que están quedando afuera. Y la exigencia del mercado exterior es para allá va. Bueno, tú, Sarina, como pionera en este tipo de manejos, al comienzo, ¿cómo te veían tus vecinos? Bueno, al comienzo, la parte de dejar el march o el pasto, lo encontraban que no era bueno, que podía competir la maleza con el parrón. O sea, había una especie de reticencia por parte de otros agricultores, incluso los agrónomos de las... De los agrónomos, yo pienso más. Pero esto ha ido cambiando. Está muy ahora en auge el asunto de dejar... Cobertura. Y de estar manteniendo con plantación, trabajo. ¿Y por qué tú ves que hay un cambio en este momento por parte de los agricultores? ¿Qué los motiva a acercarse a este tipo de sistema? Bueno, primero que el primer, yo creo, motivo podría ser en cuanto a lo que es aplicación de producto, el bajar costo. La UBA antes se vendía a bastantes mejores precios, ahora esto está más difícil. Por lo tanto, hace que el productor busque formas de economizar y todo un calendario que anteriormente se tenía rígido, ahora no. Ahora se está aplicando en forma más realmente controlada, eliminando algunas aplicaciones que antes se hacían y que ahora no tiene sentido. Y además de los costos, de bajar costos, ¿hay interés ambiental por parte de los agricultores? Y eso es lo otro, el interés y la preocupación de países extranjeros de pedir una fruta más limpia y de muchos productos químicos que están saliendo ya del mercado. Hoy en Aconcagua se está produciendo un giro paulatino de los viticultores hacia una agricultura más sustentable, motivados por aspiraciones económicas y por una preocupación real de mejorar la calidad del medio ambiente rural. La esperanza es equilibrar el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. Otra experiencia agroecológica interesante se encuentra en la Proecordillera Centro Sur de Chile. Estamos en San Fernando, en la sexta región de Chile, en una comunidad campesina, San Juan de la Sierra, donde el CET está experimentando y demostrando algunos de los principios de la agroecología en una finca integrada de producción de cultivos y animales. Raúl, este manejo que estás haciendo de la pradera, ¿en qué consiste? Bueno, este manejo de la pradera está incorporado dentro de una propiedad de 6 hectáreas y dentro de ella la pradera ocupa el 50% de la superficie. Lo que estamos tratando de hacer es desarrollar una rotación de cultivos que tiene dos fases. Una fase en que utilizamos pradera y lo que estamos tratando de buscar es el aporte que hace este tipo de vegetales a lo largo del tiempo. Nosotros pensamos que en 3 o 4 años lo que estamos haciendo es produciendo una acumulación de fertilidad, una ruptura de ciclos biológicos para distintos tipos de parásitos y patógenos que van a permitir integrarse a una serie de cultivos que van a ocupar la otra mitad de la rotación. Entonces este sistema tiene dos fases. Sí, en realidad lo que hemos desarrollado es eso. Una rotación de cultivos que tiene dos fases o dos etapas. Una etapa en que predominan las praderas y que es de carga, de recomposición del sistema y una segunda fase de descarga en que utilizamos a través de los cultivos todos los elementos que se han ido acumulando en la etapa anterior de pasto. Materia orgánica, nutrientes, etc. que derivan del reciclaje que permiten los animales al estar incorporados en el sistema. Este sistema integra el pastoreo rotativo con una secuencia de cultivos. Al moverse en forma cíclica los animales en la pradera consumen más eficientemente el forraje y distribuyen mejor el estiércol. Los cultivos a su vez se rotan y diversifican para aprovechar mejor el espacio. Colocando luego cultivos donde había praderas permite capitalizar la fertilidad acumulada y colocando pastos donde había cultivo permite regenerar los nutrientes extraídos por los cultivos. De esta manera, la integración cultivos-animales reconstituyen un sistema ecológico cerrado y eficiente. Mire Miguel, vamos a ver las distintas etapas de crecimiento del forraje una vez que ya fue pastoreado y va a ver de qué manera hay una integración entre el crecimiento de los vegetales y el consumo de los animales. Y eso nos permite tener siempre pastos frescos, siempre reciclaje de desechos y hace más eficiente el manejo de la pradera y la producción animal. Por ejemplo, acá tiene el pasto que se ha consumido hace un par de días atrás, hacia el extremo. Acá hay un pasto que tiene alrededor de 4 o 5 días de crecimiento, acá está bastante más crecido y luego tenemos el pasto que los animales están empezando a consumir. El día de la mañana ya se entregó una cantidad, los animales han consumido y hay una cantidad de residuos que está quedando y que tenemos que ver una cierta altura que permita evitar, ¿cierto?, el agotamiento de las reservas de las plantas porque si tenemos sobrepastoriosas se agotan y el crecimiento es lento. O sea que aquí veo que hay un corte bajo pero que deja una cantidad de biomasa para que la planta se recupere. Hay una cantidad de biomasa que permite la recuperación de la planta pero tampoco puede ser tan alto porque en el caso de la alfalfa necesitamos eliminar los tallos antiguos, los tallos viejos que son consumidores de energía y que están produciendo poco porque no tienen hojas. Acá tenemos pasto que acaba de ser consumido por los animales durante esta mañana aún les queda una cantidad de residuos para el resto hasta media tarde y posteriormente ingresamos este grupo de animales en el pasto que está en condiciones óptimas para ser utilizado como alimento. Bueno, esto lo vamos repitiendo día tras día lo que permite que los animales permanentemente tienen alimento de buena calidad pero además se produce algunos elementos claves para hacer manejo agroecológico que tiene que ver con el reciclaje nutriente. Estos animales se manejan un número relativamente alto en pequeños espacios y eso permite una distribución homogénea en este sistema de orina y feca y eso entonces permite en el largo plazo tres o cuatro años que dura esta rotación ¿cierto? acumular nutrientes de manera que el cultivo que viniera después de esos cuatro años tiene una cantidad asegurada de nutrición lo que evita la compra de insumos externos al previo. Entonces lo que estamos haciendo acá es entregándoles otra franja de alimentación de las vacas para que tengan pasto fresco y estén todo el día consumiendo cantidad de alimentos. Las vacas que están tú te puedes ver la adaptación de las vacas a este sistema apenas uno corre el alambre del cerco eléctrico ellas saben que tienen nuevamente alimentos frescos. También Miguel lo que hemos estado trabajando es el tipo animal que nos interesa la propiedad pequeña y nos hemos dado cuenta que entre las cosas que hemos estado estudiando que el jersey mezclado con los tipos nativos con los tipos locales de animales nos permite obtener animales de menor tamaño y de mejor condición lechera y eso dado que tiene menor tamaño corporal tiene también menores requerimientos de mantención o sea la energía el costo fijo de ese animal es más bajo por lo tanto a cantidad de equivalentes de alimentación uno de estos animales es mucho más productivo que un animal de otros requerimientos de mayor tamaño y que tiene necesidades de mantenimiento mucho más alto ¿y cómo está la producción de leche de estos animales? bueno esta propiedad se financia casi y casi exclusivamente en relación a la producción de los lecheros nosotros estamos entregando ahora alrededor de 200 litros diarios de leche al centro de acopio de los lecheros que hay en la zona ¿eso significa por vaca más o menos cuánto? nosotros hemos estado bueno hemos tenido promedio hasta ahora de 20-25 litros por vaca como en el otro sector que acabamos de ver este suelo también estuvo durante 3 años en pradera lo que ha permitido una acumulación de nutrientes y de materia orgánica en el suelo que será utilizada en los 3 años posteriores por cultivos que iremos poniendo dentro de la rotación ¿entonces ustedes hacen algún tipo de fertilización complementaria? nosotros anualmente estamos agregando en materia orgánica compostada nosotros tomamos la cama animal hacemos un compost que fermenta aeróbicamente y eso viene a complementar la fertilización que hacemos de ese cultivo ahora como en esta zona tenemos algunos problemas con niveles medios o bajos de fósforo complementamos esa compostera con roca fosfórica nosotros utilizamos esta fuente mineral de fósforo porque en el proceso de compostaje se desolubiliza este fósforo y puede ser utilizado posteriormente por el cultivo que nosotros vamos a instalar en este sector una de las características del enfoque agroecológico para el desarrollo rural consiste en capitalizar en el conocimiento de los campesinos en su estrategia de uso múltiple en la cual combinan el sector comercial de producción y el sector de consumo para la autosuficiencia alimentaria y también en el espíritu innovador y el espíritu experimentador de los agricultores ¿cómo está don Hugo? hola don Miguel ¿cómo está? buenas tardes mire usted aquí en este sistema está manejando dos sectores principales uno para producción comercial y otro para el autoconsumo ¿por qué no nos explica qué está haciendo en este sector del autoconsumo? mire aquí estoy aquí tengo un huerto familiar para el consumo interno de la familia y tengo poroto papa cebolla ajo tomate todo para el consumo familiar o sea a usted le gusta mezclar cultivos tener muchos cultivos diferentes correcto ¿hay una razón para eso? la razón porque estos vienen primero que los otros y esto está todo con abono orgánico ya usted antes ¿cómo cultivaba este terreno? bueno esto lo cultivaba antes con usaba productos químicos todo cosas químicas y no se había una restauración de cultivo ¿pura monocultivo no? claro ¿de qué cosa por ejemplo? tenía remolacha mucho cultivo poroto ya trigo todo con productos químicos y ahora este sistema usted lo maneja diferente después de que ha estado trabajando con la gente del CET ¿cómo lo hace ahora? si ahora lo hace lo estamos diferente hace varios años que estamos trabajando con el CET y me di cuenta que que los químicos lo estamos dañando nosotros mismos dañando nuestra familia y otra cosa es que los productos químicos son más caros que los orgánicos y eso es un gran se disminuye bajo los costos ¿y cómo bajan los costos? ¿cómo maneja este sistema? como lo manejo con rotación de cultivo y con con cosas orgánicas que son más más baratas que las que entonces usted rota por ejemplo cultivos con animales ¿cierto? sí ¿y la pradera cómo la maneja? la pradera la manejo con rotación de cultivo y con cerco lecho ya ¿y qué tipo de fertilización hace por ejemplo en el sistema? fertilización uso roca fosfórica y igual no es el mismo animal que uso en el estábulo ya para y para problemas de plagas y enfermedades ¿usa algún pesticida? no no uso nada ¿y hay otros agricultores aquí que estén interesados en esto? son son pocos pero ya están agarrando ya más o menos dándose cuenta que llegando en rotación de cultivo y se baratan los costos y más encima los abonos orgánicos son son más baratos son más económicos y usted puede tener una producción igual o mejor que los otros sistemas mejor alto mejor porque hemos probado estamos probando con probamos hace años atrás cuando comenzamos con el CEP probamos con un pedazo chico de todo un poco y de ahora estamos ya tengo la gran parte de la parcera ya con puros cosas orgánicas una de las cosas importantes es incentivar el intercambio entre agricultores yo tengo entendido que usted fue a Brasil y allá usted aprendió una técnica nueva de estas camas altas porque no nos explica que hicieron bueno aquí tenemos unas camas altas para para el consumo familiar y estamos probando este año ¿cómo se hace esta cama? esta cama se hace con se hara todo el pedazo y la tierra se abre y se le echa gran cantidad de pasto una capa grande de pasto y después se le echa bueno de animal del establo acá y se tapa con tierra y se tapa el nailo aquí con nailo esto y se va plantando distintas plantas se está probando este año con esto ya ahora este plástico usted no encarece mucho los costos tener un plástico este tipo no porque este plástico primero yo lo usé en un silo que uso para los animales y esta la segunda parte que está cumpliendo este plástico que aquí ya se está usando si quiere esto pero ya no ¿y cuál es el efecto del plástico en este sistema? el efecto es que le da calor a la tierra y a la planta y sale se produce más luego en más corto tiempo sale la planta y hay pocos problemas de maleza aquí no, maleza no hay nada ¿y cuánto tiempo cree usted que duraría este sistema productivo así? se me ocurre que como estamos probando tiene se me ocurre que unos 3 o 4 años o sea que puede lograr una producción de hortaliza bastante efectiva y diversificada si correcto una hortaliza porque esto la idea mía de ir sacando una planta que no estaba buena ya y poniendo dos al tiro y después a la al término de verano ya esto se cierra con cama con techo con nylon y se sigue plantando ajo y se le puede poner cualquier cosa de caloría de caloría para que tenga producción en el invierno la gracia es que pase todo el año dando producción esa es la idea ¿y hay mucho interés por parte de otros agricultores de este sistema? si, tenemos un grupo como de 7 o 8 personas que están con gran interés medio celestos un aspecto importante de la propuesta agroecológica es que constituye una herramienta pedagógica más que un paquete tecnológico en la capacitación de pobladores campesinos técnicos en vez de enfatizar recetas técnicas se recalcan una serie de principios y criterios que permiten a la gente diseñar sistemas productivos en sus propias condiciones y con recursos locales este sistema de capacitación y difusión tecnológica ha permitido al CET y a otras ONGs de América Latina entrenar a más de 50.000 productores y profesionales esta es una almaciguera donde estamos planificando todas las siembras de las diferentes plantas hortalizas plantas medicinales cultivos que se van a llevar y se sembrarán aquí en esta huerta orgánica que utiliza un sistema biodinámico de manejo de suelo un aspecto fundamental en el manejo de la fertilidad de las camas altas es la elaboración de un compost que se hace a partir de los residuos de malezas y cultivos se mezcla tierra y guano y de esa manera esta fertilización orgánica permite entonces la producción intensiva y continua de las hortalizas en estas camas altas nuestras investigaciones demuestran que estas camas altas manejadas en forma intensiva con abonos orgánicos son capaces de producir en 5 metros cuadrados aproximadamente entre 70 y 80 kilogramos de biomasa útil lo que significa para una familia en términos prácticos un ahorro de 50-70% de gastos anuales en hortalizas por lo tanto no solo es un método para suplir de las necesidades alimenticias de una familia sino también un método barato ecológicamente sano de producción de alimentos esta para nosotros es una solución que se está promoviendo a nivel del país para los sectores semi-rurales o semi-urbanos los principios de la agroecología se pueden también llevar a la pequeña escala como es en este caso un huerto de 3 por 5 metros aproximadamente 15 metros cuadrados en situaciones urbanas de poblaciones en Chile donde se diversifica la producción aprovechando todos los espacios verticales y horizontales y todos los recursos que quedan de desperdicio generalmente como son tarros neumáticos etc aquí por ejemplo tenemos producción de lechuga donde en forma constante se llenan con abono orgánico se producen las lechugas acá tenemos un tarro viejo donde se siembran lechugas se ponen tajetes alrededor para repeler plagas principalmente el premato atrae insectos benéficos algunas plantas medicinales de este otro lado tenemos la producción de hortalizas en neumáticos viejos aprovechando también materia orgánica y el abono que se fabrica a partir de la producción aprovechando el guano de las gallinas que se mezcla con los residuos vegetales para producir el abono orgánico y por este otro lado tenemos sistemas bastante diversificados de producción aprovechando el espacio vertical que tiene que ver con la producción en estas bolsas llenas de abono donde se puede sembrar en forma vertical y sobre esto también estos cultivos estas hortalizas un aspecto fundamental en toda propuesta agroecológica es la integración animal porque la producción animal no solamente suple de proteínas para la familia rural o para la familia urbana pobre sino que también produce una serie de residuos aprovechando la alimentación que se obtiene de los vegetales que son también subproductos de los sistemas y este guano que los animales producen es fundamental para la producción de los abonos orgánicos para mantener los sistemas productivos acá tenemos también un sistema de producción de gallinas en el cual existe una estratificación en los diferentes componentes estas son las las ponedoras aquí tenemos las para producción de carne y los pollitos que van creciendo y de esa manera van componiendo los diferentes sistemas las bandejas de estos sistemas son las que recogen el guano el cual se utiliza para la producción de abono orgánico esta vaca es uno de los componentes fundamentales del sistema sobre todo en la media hectárea ya que es la que se alimenta a partir de la pradera produce la leche y se alimenta de todos los residuos vegetales para la producción de guano es básicamente como una cerradora de los ciclos biogeoquímicos del sistema además de servir las centrales una función de capacitación se han transformado en importantes centros de investigación experimentación y demostración tal como esta central del set de colina donde se han diseñado sistemas integrados de producción capaces de subsidiar su propio funcionamiento en este módulo de media hectárea el factor crítico en el uso de los recursos escasos y del espacio es la diversificación en el tiempo con una combinación de cultivos pastos árboles y animales para maximizar la eficiencia productiva del sistema los componentes se estructuran imitando la sucesión ecológica que ocurre normalmente en la naturaleza esta rotación fue diseñada para proveer la máxima variedad de cultivos básicos tomando ventaja de las propiedades restauradoras de las praderas esta parcela está dividida en seis predios los cuales están compuestos por praderas y cultivos las praderas suplen de pasto para la vaca y también biomasa materia orgánica y nitrógeno para los cultivos de manera entonces de medida que van rotando van entonces suplementando su nutrición también la rotación de cultivos permite una diversificación de la producción por lo tanto hay una producción continua de cultivos a través del tiempo que se complementan también con la producción de la fruta de los árboles que rodean a este predio como también los pequeños viñedos que dividen cada parcela al rotar los cultivos van rompiendo el ciclo de malezas insectos y patógenos de manera que no se necesitan pesticidas hace ocho años en este sistema también hemos visto que los recursos naturales sobre los cuales se basa este sistema han mejorado la materia orgánica ha subido el fósforo ha subido de 5 partes por millón a 15 partes por millón y muchos de los otros indicadores de la calidad del sistema han mejorado lo que tenemos aquí entonces es una propuesta que permite al campesino tener una autosuficiencia alimentaria tener una conservación de los recursos naturales y obtener un ingreso que les permite vivir dignamente un aspecto fundamental en el manejo de agroecosistemas es la creación de áreas biodiversificadas dentro o alrededor de los predios con la presencia de plantas en floración que sirven de hábitat a una serie de insectos benéficos al proveerles de refugio y alimento alternativo como polen y néctar esta enorme variedad de insectos y arañas que juegan un papel importante en el control biológico de plagas pueden ser transferidas desde este lugar silvestre en floración a los campos cultivados una manera de hacerlo es intercalando estas plantas con los cultivos en los campos o la otra es cosechando esta diversidad con mallas o con aspiradoras de manera a liberarlo en los campos y estos de esa manera entonces colonizan los campos y se empiezan a alimentar de las plagas que ahí existen de esa manera ejerzan un control biológico eliminando la necesidad de pesticidas en los agroecosistemas es clave comprobar la viabilidad agronómica y económica de la propuesta agroecológica bajo condiciones reales de los productores tal como se observa en este proyecto de investigación participativa del SED en la comunidad de Santa Filomena en Chile Central Don Luis usted es un productor de hortalizas lo que comúnmente se llama un chacarero y está convirtiendo parte de su predio en un manejo orgánico ¿por qué no nos cuenta cómo maneja tanto la parte convencional como orgánica de este sistema? Bueno, hace unos tres, cuatro años que acá se está convirtiendo ya o sea, tratando de incorporar una parte de lo que es la parcela a lo orgánico y el resto la mayor parte todavía se trabaja como productivo convencional en donde se están aplicando los fertilizantes y pesticidas de tipo químico Usted lleva tres años trabajando orgánicamente tratando de convertirse un cierto pedazo de su predio a este manejo ¿qué tal ha sido esa experiencia? Yo creo que se ha ido adaptando bien o sea hemos tratado de sustituir todo lo que es químico por cosas naturales por ejemplo los guanos y tenemos el sector aquí donde están los pigmentones y eso ya había tres años que no se ha aplicado ningún pesticida ningún producto químico ni fertilizante y al principio se mejoró un poco con algunas leguminosas y después se le aplicó guano de gallina al segundo año y este tercer año se le está aplicando guano de vacuna ¿y la producción es similar a la que obtienen los vecinos aquí convencionales? sí el año pasado en la cosecha anterior en la siembra anterior tuvimos tomates pimentones porotos melones y no tuvimos grandes diferencias quizá una parte que era el manejo mismo pero por la falta de la experiencia pero en lo que se refería a la respuesta de las plantas hacia lo que le estábamos haciendo no hubo mayores diferencias comparativamente con lo que es orgánico también tengo entendido que están tratando de ligarse a los mercados internacionales con los productos orgánicos ¿por qué no nos narra un poco de qué se trata esta experiencia? o sea ya con la experiencia que tenemos desde los años anteriores nos hemos incorporado a un contrato con una empresa de exportación en pimentones orgánicos deshidratados entonces ellos o sea este producto finalmente se va creo que a Estados Unidos Cristian ¿por qué no nos explicas un poco el proyecto que tiene el CET aquí en esta comunidad de Santa Filomena y cuál ha sido principalmente el impacto agronómico y económico de este proyecto? Bueno el CET trajo la agroecología la agricultura orgánica pensando en que es posible en una comunidad como Santa Filomena de producir con las técnicas orgánicas y llevamos ya tres años y hemos logrado resultados que nos dicen que es posible y los agricultores de poco a poco cuando van conociendo estas técnicas se dan cuenta de que no son tan difíciles y que es posible que ellos las adopten porque de alguna manera ellos han tenido la experiencia de sus antepasados en que también cultivaban en forma respetuosa la naturaleza y en el caso de esta comunidad como es una comunidad campesina que produce para el mercado las posibilidades de llegar con un producto distinto con un valor agregado distinto con un sentido distinto también al mercado le ha abierto muchas puertas que los agricultores hasta ahora no tenían han llegado por ejemplo a supermercados importantes han logrado producir un producto de una calidad muy buena que compite desde el punto de vista cosmético digamos con el producto tradicional y últimamente nos han llegado pedidos de industrias que están interesadas por exportar productos orgánicos y en ese sentido en este momento tenemos la gran ventaja que podemos negociar de una forma mucho más positiva los precios que nos están pagando en ese sentido los campesinos que están en esto se han dado cuenta de que las posibilidades las proyecciones de esto es muy interesante la agricultura no es otra cosa que un proceso de artificialización de la naturaleza con lo tanto constituye una prueba de la elasticidad de la naturaleza no sabemos por cuánto tiempo sin embargo la naturaleza va a poder seguir soportando este tipo de subsidio energético y de degradación ambiental antes de que lleguemos a este punto crucial yo creo que es muy importante que diseñemos sistemas productivos agrícolas que sean ambientalmente sanos y económicamente viables en este video lo que hemos hecho es explorar una serie de alternativas basadas en principios agroecológicos para diseñar sistemas productivos que nos den una producción aceptable pero sin degradar la base de los recursos naturales la búsqueda de sistemas agrícolas sustentables requiere mucho más que innovación tecnológica requiere además cambios en políticas agrarias de manera de crear las políticas económicas y los incentivos necesarios para que los agricultores masivamente adopten estas tecnologías alternativas que aquí hemos demostrado la agroecología es interesante porque provee una serie de tecnologías que son ambientalmente sanas ya que no modifican sustancialmente el agroecosistema son económicamente viables porque se basan en los recursos locales son socialmente activantes porque requieren de la participación de los campesinos en el proceso de generación y evaluación tecnológica y además son culturalmente aceptables porque no van en contra de la lógica del productor sino más bien utilizan el conocimiento y las habilidades de los agricultores en el desarrollo de tecnologías le digo que la agricultura es el resultado de la covolución entre sistemas sociales y ambientales no es posible separar los problemas técnicos de los problemas ambientales ni de los problemas sociales ni económicos por lo tanto la agroecología provee cierto un enfoque holístico integrador de los problemas sociales de los problemas técnicos de los factores culturales para desarrollar una agricultura sustentable entonces tendremos que movernos más allá de la agroecología en el sentido que además de ser una agricultura basada en tecnologías ambientalmente sanas tiene que contribuir a la equidad social y a la igualdad económica 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 Gracias por ver el video